Bien, vamos a hablar ahora del texto. El texto tiene unas pequeñas particularidades que conviene tener en cuenta. Es muy sencillo. Yo para trabajar texto puedo crear, no hace falta crear una capa nueva, texto ya me creará una capa nueva, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer un clic simple y antes de empezar a escribir elegir el color, si queréis. Entonces, podemos elegir ya el color y, por ejemplo, podemos indicar un título, un heading, ¿no? Y el texto veremos como yo puedo moverlo, puedo hacer control T, perdón, comando T, si estás en Windows Control. Y el texto, pues lo voy a poder mover, lo voy a empezar a ampliar, lo puedo alinear, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo ahora puedo volver a seleccionar la herramienta T, el texto, cambiar el tamaño por aquí del texto con la barra de herramientas, ¿de acuerdo? Incluso seguir escribiendo, ¿de acuerdo? Podría seguir escribiendo y el texto continuaría a estar imprimido, ¿de acuerdo? Puedo borrar o puedo hacer intros y puedo ir escribiendo, ¿de acuerdo? El texto seguiría escribiéndose a no ser que yo hiciera intro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a borrar esto que he hecho, lo dejo así y válido aquí arriba, ¿de acuerdo? Y ahora puedo también crear una caja de texto, no hacer un solo clic, sino crear una caja de texto con la que yo voy a llenarlo de contenido, ¿no? Pues este es el de texto, ¿vale? Por ejemplo, aquí me deja un espacio, caja de texto y podemos, esto es normal, podemos escribir como lo haríamos en cualquier otra aplicación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros validamos y la diferencia entre la caja de antes y la caja de ahora es que esta es de una sola línea, en cambio esta es una caja de texto y fijaros que cuando yo la selecciono ya me permite, indicar como debe ser la anchura y la altura de la caja de texto y fijaros que el texto no se deforma, el texto simplemente se adapta, ¿no? No va a pasar lo mismo con esta, ¿no? Primero que no me sale en las esquinas y segundo que si yo intento deformar este texto, evidentemente nos va a salir deformado, ¿de acuerdo? Así que hay que tener en cuenta esto en cuanto al texto. Seguiremos hablando de ello, nos vemos en el próximo podcast. Hasta ahora.